Buenos días, son las 11 y 10. Y sí, a esta hora me levanto casi todos los días. Bueno, me levanto, me cepillo, me lavo la cara, tomo mi cafecito, luego de tomarlo, como algo y luego a bañarme. Bienvenidos a mi cuarto. Bueno, no mi cuarto, uno de mis cuartos donde yo grabo. Hoy te voy a enseñar cómo es mi día como creadora de contenido de muñecas. Este no es solo mi trabajo, pero también es mi hobby. Amo hacer esto. Bienvenido a mi segundo cuarto. No sé si esto se podría considerar un estudio, pero acá yo también grabo bastante de mis videos. Pero espérate porque falta un cuarto más. El cuarto donde hago ASMR. Sí, en cierto punto también tengo juguetes acá. Más que todo, fidget toys. Vean. Bueno, esos son mis tres estudios, se podría decir. Y hoy tenemos que grabar en este. Hoy es full día de grabación. Hoy me toca grabar un short y aquí estoy. Yo grabo con el teléfono, como pueden ver. Este es el libro de ideas. Acá tengo un montón de ideas. Y el día de hoy toca cosas importantes que debes fijarte antes de comprar un bebé ribbon. Para este short vamos a ocupar a mi bebé ribbon Noah, ya que tiene un peso espectacular. Y algún otro bebé de mi colección que todavía no sé, pero una que tenga piernas completas. Literalmente este es como mi pedazo donde yo grabo los shorts. Aquí yo grabo todo video informativo. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy te voy a decir lo que necesitas saber antes de comprar un bebé ribbon. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy te voy a decir lo que necesitas saber. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy te voy a decir en qué debes fijarte. Bueno, ahí está. Ya después de haber grabado eso, pues ahorita agarro el muñeco. Aquí está. Y lo saco en el video. No es un niño muy lindo. Que por cierto, muchas personas me preguntaron, ¿no lo compré? Lo compré en la página Ebay. Lo primero y muy importante, el peso. Por ejemplo, este bebé pesa 11 libras. Ok, ya hablé sobre el peso, chicos. Ahora pues voy a sacar otra muñeca para que el video sea entretenido. Antes de comprar estas muñecas tienes que averiguar cuánto pesa realmente. Sin este peso, la cabeza de estas muñecas no cae. Y si no cae, le quita realiza. Ok, estoy estancada. Mi mente no piensa. Ahora, ¿cuál es lo otro importante en las muñecas? Ok, creo que pensé. Creo que algo muy importante serían las piernitas. Creo yo. ¿Verdad? Sí. Literalmente así funciona esto. Me paro a pensar en qué voy a hacer porque se me va la mente. Segundo. Fíjate bien en las piernas de las bebés. Hay bebés que tienen piernas así. O sea, son full piernas. Entonces, lee muy bien la descripción qué clase de muñeca estás recibiendo. La pintura. Hay artistas principiantes que no saben pintar y te venden las muñecas carísimas. Ok, terminé con el primer trabajo del día. Mira, en este video te voy a revelar cuánto gano yo por short. ¿Sabes? Como que te estoy mintiendo. Realmente este no es el primer trabajo del día porque actualmente estoy grabando lo que estoy haciendo ahora y ese es el primer video que tuve que grabar hoy. Claro. El primer video es compartirles mi rutina como youtuber. Ok, después de haber grabado eso me voy para mi cuarto. Este sí es mi cuarto donde duermo. Me voy con mi cafecito que mi mamá me acaba de hacer. Bien rico. Yo edito por acá y pongo mi cafecito acá mientras estoy editando. Bueno, yo edito con esta aplicación. Ahí está todo lo que grabé. Los elijo todititos. Bueno, tengo que convertir este video de dos minutos en uno de 59 segundos. Vamos a ver cómo logramos eso. Ok, vamos a bajar el video. Lo terminé de editar. Me dilaté literalmente como media hora editando esto. Lo bajo. Casi termino con mi cafecito. Ok, entonces lo primero que hago es subir esto en YouTube. Lo subo en tres páginas. Pero el primero es YouTube. Les estoy haciendo la rutina más realista que pueda como crear el contenido. Realmente no es un trabajo muy difícil. Y en lo que sube este short voy a contar cuánto se gana por short. Ok, aquí están mis analytics y te voy a enseñar cuánto yo gané por el video más visto que tengo de shorts. Creo que es este. Con 6.6 millones. Aquí está. Fueron 153 dólares. Realmente no pagan mucho. Pero bueno, ahí está. Quería compartirlo contigo porque es parte de este video siempre. Perfecto, ya subió. Ya me lo aprobaron. Ahora voy con el título, con la monetización, la descripción y todo. Ya lo subí a YouTube, ahorita Facebook y luego Instagram. Ahora sí, ya lo subí en las tres páginas. Pero bueno, ahora estamos ya en el cuarto de las bebés otra vez. Y lo que voy a hacer es voy a cambiar mi bebé de silicona porque como bien saben vino de viaje. Y esa fue la ropa con la que me la traje. Así que la voy a cambiar porque no me gusta verla como desarmada. Vamos a buscarle un lindo outfit por aquí. A ver qué le ponemos. Uy, vean, me encantaría ponerle este que es de princesa. Le voy a poner eso con un gorrito. Ay, había un gorrito de estos pequeñitos. Ok, encontré este gorrito que creo que luce un poco, vean. Porque tiene coronita y ese sí. Yo no sé si esto era pareja o algo. Perfecto, vamos a cambiarla luego de esto. Creo que les dije, no sé. Tengo que ir y desempacar la maleta porque venimos de viaje y no he desempacado. Y lo voy a hacer hoy porque está tirada mi maleta ya en el cuarto. Y luego de esto tengo que preparar la mesa para la ASMR. Como y empiezo la ASMR. Perfecto, la voy a dejar así. Y me gusta más ponerle gorrito porque con diadema se ve como fea por el pelo. O sea, se ve feo. Como que le queda la cabeza así, así como escucheada. No sé cómo decirlo. Bueno, acá está la maleta. Y ahí están las cositas que tengo pues para sacar. Y no, el papel toalete mi mamá se lo trajo. Ok, vamos a sacar todo lo que sea ropa de ella. Como esto. Calzoncito que nunca usé. Todo esto. Y me lo llevo para el cuarto de ella. Vean, el cuarto está limpiecito. Eso no es de todos los días. Bueno, acá tengo la ropa. Creo que voy a doblar eso. Lo que le quité ahora. Y luego creo que terminamos. Ok, terminamos. Arreglamos la ropa. La colocamos por acá. Y ahorita creo que son las 4 de la tarde ya. Está entrando la noche. Y voy a ir a comerme algo porque si no me desmayo. Ok, lo que normalmente me como de snack es un huevito con una tortilla. Y eso es todo por mi dieta. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Las típicas primeras debajo de la estufa. Echamos aceite. Aquí está. Huevito. Bueno, y mientras yo estaba comiendo. Me llamó mi amiga. Y le vine a mostrar mi muñeca. Que quiere ver la muñeca de silicona, dice. Ay, qué pecesito. Ella le encantan mucho los bebés. Reborns también, chicos. Así que... Espera a mi muñeca. Chicos, ella también colecciona muñecas. Y su mamá también colecciona muñecas. Es muy interesante esto. Les estoy mostrando mi muñeca de silicona. Porque les estoy contando la historia de la tienda que fui. Y lo bien que estaba hecha la muñeca de silicona que vi ahí. Y bueno, chicos, terminé de hablar con mi amiga y ahorita toca arreglar las cosas de la ASMR. Bueno, perfecto. Aquí están una de las cositas que tenemos para hacer ASMR. Pero voy a traer más que tengo en el estudio. Lo que voy a hacer por ahora es ordenarlas. Voy a dejar las que tengo acá. Voy a poner todas las que tengo aquí. Y las voy a dejar ahí. Ok, lo que voy a hacer es ordenar todas las que tengo acá. Las voy a dejar ahí. Estoy haciendo lo más realista que pueda con mi día, chicos. Para que ustedes tengan una idea de cómo es una youtuber. Ok, ya arreglé. Voy a traer más cositas ahora. Ok, por ejemplo, acá tengo estos piojitos que les gustan mucho. Ok, vean. Aquí estoy en mi cajita de juguetes. Que no sé qué llevar. Creo que voy a llevar este que es el típico cosita. Creo que me voy a llevar un tubito de estos grandes. Me voy a llevar este pequeñito también. Y vamos a ver qué más tenemos por acá que nos podemos llevar. ¿Esto? Sí, ¿verdad? Ok, y creo que me voy a llevar esto ya por último. Y que lo voy a jugar con... A ver, ¿qué tengo acá? No sé. Con esto creo yo porque no tengo de otra. Y con esto mismo voy a hacer los piojitos. Por la razón que no hago la vez de medir aquí es que está muy frío porque es invierno. Y me congelo, así que lo hago en mi cuarto. Acá pondré y estamos listos con todos. Perfecto, y ahora me voy a ir a comer porque ya es hora de comer. Ya después de esto empiezo el live. Vamos a hacer brócoli. Ahorita van a ver cómo lo voy a hacer. Vi una receta ahí que apachas todo el brócoli y luego lo haces como tortitas de brócoli. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, aquí está, vean, la mezcla que hice. Le eché avena, queso y todo. Y vamos a poner por acá. Bueno, está listo. Lo vamos a meter. Y a esperar. Ok, y ahora vamos a hacer un taquito con queso mozzarella y cilantro. De este queso mozzarella y eso es lo que voy a comer hoy. Bueno, aquí está la tortilla. Vean qué rica con quesito mozzarella. Y le voy a echar cilantro. Bueno, y esto es lo que voy a comer. Me comí la otra tortilla ya y un poquito de frijolitos. Y viendo YouTube. Perfecto, ahora sí nos estamos preparando para hacer live. Prendemos la lucecita. Vamos a TikTok. Ok, yo sé que la calidad no se ve bien, pero estamos a punto de empezar en directo. Esta es parte del contenido que creo, no sé si sabían, pero también es ASMR. Y ahorita estamos empezando en directo, que lo vamos a... Ya que esto es cosa de silencio. Entonces, vamos a esperar que se vuelva a mentirles. Y bueno, chicos, ya están las personas conectadas. Y vamos a empezar. Tenemos las cositas. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bueno, chicos, puse modo a live y ya vamos a terminar este live. Ya llegó la hora porque tengo que editar el otro video. Así que sí, vamos a despedirme de la gente y ahorita regreso con ustedes. Y bueno, chicos, ahora sí ya hemos terminado este trabajo. Ahora pues toca editar. Nadie las enfermeras de las escuelas porque sí. Se me olvidó contarles, pero después de hacer el live hice este video que hago un video diario pues para mi canal de TikTok. Después de esto toca editar todo este video. Y luego sí, a dormir. Y bueno, chicos, terminamos el día por hoy. Ya vine a lavar a manos a lavarme la cara, a lavarme los dientes para irme a dormir. Y esa es realmente la rutina de mi video. A la camita y que tengan un hermoso día, chicos. Gracias por estar acá. Ese fue mi día real. Nos vemos en la próxima. Suscríbete. Adiós.